Hola, hola. ¿Qué está cociendo ella o qué está haciendo? Sinole Sinole Ah, esto es uno sinole aquí Y usted igual Está seleccionando el maíz Sí Lo selecciona y luego aquí lo pone Aquí lo muele Lo muele con el metate ¿Cómo le llaman ustedes? Metate Y luego ella, mire, también le ayuda Pone un poquito de agua Y luego después del metate ¿Qué sigue? Ya, pues, un copío Ah, ok, perfecto ¿Le están echando agua? Ah, ¿es para probar? ¿Es guis o qué? Ay, perdón, perdón ¿Por qué? Mateo Sonido Sonido